Bueno amigos, vengo llegando aquí a la playa. Ahora fue un día que ha habido mucha lluvia por la mañana. Vamos a ver a ver si tenemos suerte de pescar un ratito acá y poder atrapar algún pescadito. Se ve que la playa está bien alta ahorita. Esperemos que los peces estén activados también. Y nada amigos, siempre agradeciéndole a cada uno de ustedes en cada video que subo. Por su gran apoyo al canal. Y siempre recomendándole a las personas nuevas si pasan por este canal que se suscriban. Y que me sigan apoyando para continuar con el canal amigos. Así es que vamos a ver a ver si tenemos suerte de atrapar algo acá. A ver si podemos tener algunas capturas. Aunque ya vi que andan brincando los Bluefish por ahí. Pero ando con señuelos para Flander ahorita. Vamos a ver que pasa más a rato amigos. Así es que vamos a seguir acá. Tenemos algo amigos. Lo que hice fue cambiar el arreglo que traía. Lo que traía un arreglo diferente. De solo un señuelo y un plomo adelante. Y eso no me funcionó. Y como pudieron ver allí lo tiré y se me reventó. Y voló por los aires. Así es que arreglé que otro así como siempre pesco. Y miren. Tengo la primera captura. Es que lo vamos a liberar y vamos a seguir tirando. A ver si tenemos suerte de poder atrapar algún Flander más grande. A ver si tenemos suerte de poder atrapar. No sé si tenemos tierra y o... No sé qué diablos puede ver. ¡Adiós! ¡Gracias! Real. Yeah, this one has poison. That looks pretty sick, though. Yeah. You see the... I'm gonna put the wood on top of it? Yeah. You don't get hit? Yeah, bring help the bees a little. No Ya, este un Stil ray Ya, este un un va a hurt ya Ya, ya viste Ya That shit's so crazy Ok Ya, ya viste Ok Ok Bueno amigos Como pudieron ver La Stil ray Se enganchó de la ala En el anzuelo Y por eso fue que la saqué Está un poco grande pero No es lo que queremos Andamos buscando flanders grandes Pero no hemos podido atrapar Miren el tamaño de esto Una miserita de pez amigos Otro flandersito Chiquitito Muy bonito Que siga su camino Que siga creciendo Y esperemos que el otro año Cuando lo volvamos a atrapar Este bien grande Y gordo Ahorita solo está gordito Pero está chiquitito Vámonos flanders Ahí se fue Que siga creciendo tenemos algo mejor y este está más más grande miren este donde viene enganchado de la mera trompa este no se viera ido ni aunque así viera brincado así es que ahorita se comenzaron a activar ya comenzaron a picar un poquito más ahí se fue, ya este está más grande un poco más grande Se me escapo amigo No se si es otra vez quien rey pero es algo grande Estas pegando por otro flander amigos Por ahí cayó ahí se caen medio las piedras hay espacio de pescar ahora si porque ha llovido mucho la gente no ha salido a la playa hay mucho espacio de pescar pero si es un día que esté bien soleado es difícil poder hallar un espacio de pescar aquí pico otro si puede hacer que por ahí ande ok bueno gracias ok si pues si a veces vengo ok bueno amigos no sé que me le pasó la gopro pero traía este otro flander y se me apagó la gopro no me quiere prender así es que estoy grabando con el teléfono nada más aquí para mostrarles la captura así que ya tengo otra captura más aquí es amigos no sé que me le pasó la gopro miren aquí la ando llevando y está apagada no prende de ninguna forma y es que lo vamos a liberar este amigo y tenemos la captura número 4 amigos se me fue se me fue otro más amigos lo malo es que solo es chiquitito para estarse divirtiendo está bien pero ya para para venir a pescar para querer llevarse alguno para comer está malo porque solo pequeñitos están picando no pica nada grande y saben que están picando ahorita que la marea está bajando cuando la marea estaba bien alta no querían picar nada ahorita que la marea va bajando ellos están picando vamos a seguir tirando a ver si tenemos suerte de poder atrapar algunos grandes bueno amigos esto fue todo por ahora para un ratito aquí cerca de de mi casa donde yo vivo para venir a pescar un ratito pues tuve unas cuantas capturas allí como pudieron ver ya me voy contento porque pude atrapar algunos pececitos hay veces que lo intentamos horas y lloras y no podemos atrapar nada amigos así es que este no fue un gran video emocionante con grandes capturas la única captura grande fue la stingray que vieron allí nada más pero espero igual ustedes se diviertan también en sus hogares los que ven mis videos y les guste lo que hago este hay veces que tenemos más suerte hay veces que no tenemos nada de suerte que vamos y intentamos y intentamos y no podemos atrapar nada amigos así es que espero les haya gustado si les gustó pues regalenme un like por favor allí ustedes saben que por cada like que le dan a un video de los millos yo tu le mando la recomendación a otra persona y cada vez así somos más en el canal así es amigos que esto fue todo por ahora que Dios le bendiga y nos miramos hasta el próximo video